Yo recuerdo mi primer rescate y es impresionante ver a la persona cuando haces la búsqueda. Estás mentalizado a que no ves nada, estás en un agua turbia donde no ves nada. ¿Y cómo la hacen? Pues vamos a tiendas. O sea, pero van moviendo las manos. Sí, no movemos las manos, vamos en un estilo avión y avanzando simplemente, simplemente con nuestra línea. No movemos las manos porque en un movimiento de manos puede que pasemos por encima de la víctima, ¿de acuerdo? Pero bueno, en aquella ocasión que fue mi primer servicio, sí me tocó que hubo algo, estaba algo turbia el agua y estaba como que navegando esta persona ahí entre nosotros y yo volteo la cara y me lo topo de frente. ¿Aquí te lo tocó? Sí, sí, casi de frente, pues casi me ahogo.